El tiro con arco es una disciplina poco mencionada, pero que tiene mucho auge entre los jóvenes de Tuluá. Su entrenador nos cuenta en CNS Noticias los retos que deben asumir y su próximo fogueo. El tiro con arco es sobre todo un deporte de precisión, por lo que en principio su práctica requiere una gran capacidad de concentración, pero también una correcta preparación física. Es así como en Tuluá, niños y jóvenes se dedican a esa disciplina. Bueno, estamos trabajando muy duro, estamos apretando la agenda porque prácticamente nos quedan cuatro meses y la idea de estos fogueos es para mejorar la técnica y que los muchachos se relacionen con el proceso de competencia. A pesar de su corta edad, los deportistas aprenden lo más importante de todo deporte. Bueno, lo principal de todo es la disciplina, hay que tener una buena disciplina. Cuando estemos disparando nadie puede hablar porque así desconcentra a la otra persona y no puede jugar con el arco ni con las flechas porque esto es un arma y puede matar a las demás personas. Este deporte lo escogí pues porque ya los otros me parecían como ya muy... como que mucha gente ya lo practicaba. Pero el tiro con arco me pareció muy interesante practicar este deporte porque... pues porque quise practicarlo me pareció muy interesante. Bueno, lo primero la disciplina, esa es la base de todos los deportes y más en tiro. Tener una buena concentración, una buena posición y mantener una buena respiración. Los días 1 y 2 de marzo se enfrentarán a un fogueo en la ciudad de Manizales. Bueno, es un torneo departamental que tienen ellos allá. Contamos la fortuna de tener una invitación para que Tuluá juega y participara con ellos. Dos entrenadores y 12 deportistas en categoría sub 16 asistirán a este fogueo. Bueno, que este grupo salga adelante, que podamos conseguir varias medallas. Un deporte donde el silencio es la clave para lograr sus metas.